¿Te casaste y no elegiste ningún régimen matrimonial al momento de hacerlo? ¿O estás próximo al casarte y nadie te ha hablado al respecto? Hoy te hablo sobre la comunidad de bienes, el cual es el régimen matrimonial aplicable en caso de que ninguno de los esposos elija un régimen distinto. La comunidad de bienes se forma activamente por los siguientes bienes. Los bienes muebles que tengan ambos esposos al momento de casarse, y con bienes muebles me refiero a dinero, acciones, inversiones, vehículos, entre otros. Igualmente, de todas las ganancias que se perciban por estos bienes que se hayan sido adquiridos durante el matrimonio o antes de casarse. Y finalmente, por todos los bienes inmuebles que se adquieran durante el matrimonio. Y con bienes inmuebles, obviamente me refiero a casas, apartamentos, locales, terrenos, entre otros. Igualmente, es importante resaltar que la comunidad de bienes incluye pasivamente todas las deudas que hayan sido contraídas por los esposos durante el matrimonio. Y es por esto que te vuelves responsable solidariamente de todas las deudas que pudiera tener tu esposo o tu esposa. Finalmente, te indico que en caso de que no quieras casarte bajo comunidad de bienes, debes entonces elegir un régimen matrimonial distinto. Y para esto, debes asesorarte de tu abogado que te acompañe en el proceso correspondiente para la elección de un régimen matrimonial.